La entrevista Joana Moreno ha recibido el aval del Partido Liberal como candidata a la Alcaldía de Aguazul. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted como candidata de su colectividad? Para mí es un gran honor, un gran orgullo haber recibido este aval por el Partido Liberal, uno de los partidos más importantes a nivel nacional. Mi gran expectativa es trabajar, hacer una excelente representación por el partido y por el municipio de Aguazul. ¿Cuáles son los puntos fundamentales en los que vas a su plataforma de trabajo, de gobierno? Vamos a apuntarle a la parte, al sector social, a dinamizar la economía y al campo. En cuanto a mujer, ¿qué propuesta tiene? Incentivarlas, apoyarlas, realizar proyectos productivos en los cuales se vean beneficiadas nuestro gremio, nuestro género femenino. ¿Y cuál considera que es la principal necesidad del municipio? El empleo. De verdad que contamos con una crisis en el momento bastante alta. Venimos de la crisis petrolera, del bajonazo del barril y eso ha sido una afectación grandísima. A propósito de la crisis petrolera, ya los municipios y los departamentos petroleros deben buscar otras salidas económicas. ¿Cuál es su propuesta? Vamos a apuntarle a dinamizar la economía y cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una articulación entre el turismo, el deporte y la cultura. ¿Y el grupo de concejales se mantiene en algunos tradicionales o cómo lo ha organizado? Es una lista nueva y está muy fuerte. Un excelente líder es acá del municipio de Aguazul. El turismo es también fundamental en este municipio. ¿Cómo considera que debe desarrollarse? Tenemos nuestros recursos naturales, es aprovecharlos y estamos hablando de dos grandes proyectos que vamos a implementar acá en el municipio de Aguazul. ¿Cuáles son? Vamos a realizar un malecón, un malecón en el municipio y un parque acuático, en el Parque del Arroz. Es Joana Moreno, la candidata oficial del Partido Liberal para la Alcaldía de Aguazul. Easy Fly, te vende más barato, Easy Fly. Carrera 23, número 927, oficina principal Yopal. Easy Fly, hace fácil volar.